17 horas con 5 minutos del día 7 de enero de 2021. Se da inicio a la sesión ordinaria de ayuntamiento, por lo que le solicito al secretario general proceder a tomar lista de asistencia. Muy buenas tardes, con su permiso, presidente. Ciudadana Marielena de Anda Gutiérrez. Presente. Ciudadano Salvador Mora López. Presente. Ciudadana Miriam Guadalupe González González. Presente. Ciudadano Gustavo de Jesús Navarro González. Presente. Ciudadana Luz del Carmen Martín Franco. Presente. Ciudadano Luis Arturo Casillas Peña. Presente. Ciudadana Norma del Carmen Orozco González. Bueno, está presente, no se escucha su voz, pero está presente. Ciudadano Héctor Medina Robles. Presente. Ciudadana Blanquistela de la Torre Carvajal. Presente. Ciudadano Víctor Samuel de la Torre Hernández. Presente. Ciudadano Rigoberto González Gutiérrez. Presente. Ciudadana Bertalena Espinosa Martínez. Ciudadano Demetrio Tejeda Melano. Presente. Ciudadano José Antonio Becerra González. Presente. Ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora. Presente. Ciudadana María Concepción Franco Lucio. Presente. El informe presente es que se tiene un oficio por parte de la regidora Bertalena Espinosa Martínez, donde solicita que se le justifique su asistencia a esta sesión por cuestiones personales. Entonces, en cuentas presentes, 15 de los 16 ediles. Existiendo coro se declara abierta esta sesión ordinaria de ayuntamiento y válido los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regir el siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario general de lectura a los asuntos agendados. Sí, con su permiso. Punto número uno, verificación de cuero y declaración de apertura. Punto número dos, propuesta de orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, lectura y en su caso aprobación del acta de sesión de ayuntamiento ordinaria de fecha 17 de diciembre de 2020. Punto número cuatro, lectura y turno de comunicaciones e iniciativas. Punto número cinco, lectura, discusión y aprobación de dictámenes. Inciso A, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública para que se autorice decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Carambullo sin número en el traccionamiento denominado Los AUSES del municipio de Tepatitlán a favor del ciudadano Andrés Carmona Gutiérrez con una superficie de 172.01 metros cuadrados con número de expediente de la Comur U076-2018-2021, tal como se establece en el dictamen anexo. Inciso B, de la misma comisión y es también para decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Ciprés número 33 en la delegación de Capilla de Guadalupe a favor del ciudadano Alejandro González Gómez con una superficie de 174.98 metros cuadrados con número de expediente UI32-2020. El inciso C, dictamen también de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública para que se autorice decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Iturbide 262 en la delegación de Capilla de Guadalupe a favor del ciudadano José Luis Espinosa García con una superficie de 144.79 metros cuadrados y número de expediente UI23-2020. El inciso D también es un dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obra Pública donde solicita, se autorice decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Niño Perdido número 54 en la delegación de Capilla de Guadalupe a favor del ciudadano Benjamín Jiménez Vargas con una superficie de 238 metros con 47 centímetros y número de expediente UI9-2020. El inciso E también es dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública para que se autorice decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Ciprés número 27 en la delegación de Capilla de Guadalupe a favor del ciudadano Mario Ángel Jiménez López con una superficie de 152.54 metros cuadrados y número de expediente UI8-2020. El inciso F es también de la misma comisión y es para decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle FRAI Miguel de Bolonia número 153 en la colonia denominada el TREGAL aquí en la cabecera municipal a favor del ciudadano Juan Francisco Javier Gómez Delgarillo con una superficie de 90.722 metros cuadrados con expediente UI6-2020. El siguiente es el inciso E que es también dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública para que se autorice decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Ciprés número 260 en la delegación de Capilla de Guadalupe a favor del ciudadano Miguel Hermosillo González con una superficie de 215.62 metros cuadrados y con expediente número UI38-2019. El siguiente es el inciso H también dictamen de la misma comisión donde solicita se autorice decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la carretera Tepatitlán San José de Gracia sin número a favor del ciudadano Arturo Hernández González con una superficie de 198.293 metros cuadrados y número de expediente UI39-2019. El siguiente es el inciso I dictamen también de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública para que se autorice decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Abasolo sin número a esquina con Ramón Corona aquí en la colonia centro en la cabecera municipal a favor del ciudadano Honorio Serrano Legasqui con una superficie de 191.36 metros cuadrados y número de expediente UI31-2019. El inciso J es un dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública donde solicita se autorice decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Gavia Azul sin número en el fraccionamiento denominado La Loma a favor del ciudadano José Guadalupe Pérez Alvarado con una superficie de 651.05 metros cuadrados y con número de expediente 169-2015-2018. El inciso K también es de la misma comisión donde solicita se autorice decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Francisco y Madero número 143 en la delegación de Capilla de Guadalupe en favor del ciudadano José Alfonso Franco Morales con una superficie de 99.86 metros cuadrados y número de expediente IU10-2019. El siguiente es el inciso L que es un dictamen también de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública donde solicita decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Cuauhtémoc esquina con la calle Hidalgo sin número en la delegación de Capilla de Milpillas con, perdón, a favor del ciudadano Héctor Amés Quita Silva con una superficie de 156.606 metros cuadrados y con un expediente de la Comur UI 18-2019. El inciso M también es de la misma comisión y es para decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle de Goyado número 173 en la delegación de Capilla de Guadalupe en favor del ciudadano Francisco Javier Montes de León con una superficie de 346.80 metros cuadrados y número de expediente 359 diagonal 2015-2018. El inciso N también es de la misma comisión donde solicita se autoriza decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Carlos Fuentes sin número en el traccionamiento denominado Copotes de Abajo aquí en la cabecera municipal a favor del ciudadano Juan Ángel Hernández Muñoz con una superficie de 139.05 metros cuadrados con el número de expediente 124 diagonal 2015-2018. El inciso N también es de la comisión de planeación de salud urbana y obra pública para que se autorice decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Pedro Medina 261 aquí en la cabecera municipal a favor de la ciudadana Rosa Hernández Báez, perdón, Rosa Báez Aceves con una superficie de 170.41 metros cuadrados número de expediente U019 diagonal 2018-2021. El inciso P también es un dictamen de la comisión de planeación de desarrollo urbana y obra pública donde solicita primero. Se autoriza dejar sin efecto los acuerdos de ayuntamiento número 787-2015 diagonal 2017 de fecha 2 de agosto del 2017 y el 198-2018 diagonal 2021 de fecha 7 de marzo del año 2019. Segundo, se apruebe permutar un premio urbano propiedad del ciudadano Rodolfo Acosta González localizado por el boulevard Anacleto González Flores, norte, esquina con la calle Valencia con una superficie de 130 metros cuadrados según la escritura y actualmente con una superficie de 57.87 metros cuadrados debido a la afectación que sufrió el predio en una superficie de 72.13 metros cuadrados. Por la ampliación del citado boulevard, tal como se establece en el dictamen anexo de igual manera se autoricen los demás puntos del mismo. Punto número 6. Varios. Número 1. Solicitud de la fracción del Partido de Movimiento Ciudadano por parte del Regidor Luis Arturo Casillas Peña Presidente de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública. ¿Es cuánto, Presidente? Muchas gracias. Les pido que levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el contenido de la orden del día. A favor. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al punto siguiente, que es el número 3. Por lo que les pregunto si están de acuerdo que se omita la lectura del acta de ayuntamiento de la sesión ordinaria de fecha 17 de diciembre del 2020 por la razón de que con anticipación se les entregó una copia de la misma. Se les pide levanten sus manos si están de acuerdo en omitir dicha lectura. A favor. Se aprueba por unanimidad. Así mismo, les pregunto si alguien tiene alguna observación qué hacer del contenido del acta. Les pido que levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el contenido del acta mencionada. Se aprueba por unanimidad. A favor. Continuando con el siguiente punto, que corresponde al turno de comunicaciones e iniciativas en virtud de que no hay, pasamos al siguiente, que es el número 5. Lectura, discusión y aprobación de dictámenes. Por lo que le solicito a la secretaria general de lectura al inciso A. Sí, con su permiso. Y de igual manera solamente leeré este completo para no enfadarlos mucho con toda la redacción. Los demás son en el mismo sentido, solo cambian algo los datos. Inciso A, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, para que se autorice a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Carambullo, sin número, fraccionamiento denominado a los sauces en el municipio de Tupacitlán de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano Andrés Carmona Gutiérrez, con una superficie de 172.01 metros cuadrados, en la forma y términos establecidos en los dictámenes emitidos por la Comisión Municipal de Regularización y la Procuraduría de Desarrollo Urbano del Estado, con número de expediente U076-2018-2021, así como el dictamen de Comisión y Edilicia de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, en virtud de que se encuentra ajustado de conformidad con la Ley para la Regularización y titulación de predios urbanos en el Estado de Jalisco. Es cuanto, presidente. Gracias. Adelante, elegidor Luis Arturo Casillas Peña, presidente de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública. Esta sesión es toda suya. Adelante. Con su permiso, María Jalisco. No sé escuchar, Luis Arturo. Ahora sí. Buenas tardes nuevamente. Recibimos en la Comisión de Obras Públicas 15 expedientes que corresponden del inciso A al inciso O, los cuales son solicitudes para decretar formalmente regularizados. Esta solicitud nos la hace la licenciada Lucía Lorena López Villalobos, nuestra secretaria general, y el licenciado Omar Navarro, jefe de regularización de predios. Como pueden ver en los expedientes, cuentan con los dictámenes respectivos para poder solicitar la formal regularización de estos 15 predios ubicados tanto en las delegaciones como en la cabecera municipal. Les pido levanten sus manos si están a favor de aprobar el punto expuesto. ¿Se ha aprobado por unanimidad, regidor Toño? Sí, a favor. Gracias. Ah, ya, ya, ya vi que no puede hablar, regidor. Gracias. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Garabullo sin número, fraccionamiento denominado los sauces de este municipio a favor del ciudadano Andrés Carmona Gutiérrez con una superficie de 172.01 metros cuadrados, tal como lo establece el dictamen anexo. Le pido a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso B. Sí, con su permiso, presidente. El inciso B también es un dictamen de la misma comisión y en este caso es para decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Ciprés número 33 en la delegación de Capilla de Guadalupe a favor del ciudadano Alejandro González Gómez con una superficie de 174.98 metros cuadrados. ¿Es cuánto? Como ya quedó explicado en el punto anterior del inciso A a lo, vamos a pedir nada más la votación, por lo que les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Ciprés número 33 delegación de Capilla de Guadalupe, municipio de Tepachán a favor del ciudadano Alejandro González Gómez con una superficie de 174.98 metros cuadrados de conformidad con el dictamen correspondiente. Le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde el inciso A. Sí, con su permiso. Este es un dictamen también de la misma comisión y es para que se autorice a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Iturbide número 262 en la delegación de Capilla de Guadalupe a favor del ciudadano José Luis Espinosa García con una superficie de 144.79 metros cuadrados. ¿Es cuánto? De igual manera, ya quedó explicado, pasamos a la votación y la secretaria de acuerdo a favor de manifestarlo. A favor. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Iturbide 262 delegación de Capilla de Guadalupe municipio de Tepachán a favor del ciudadano José Luis Espinosa García con una superficie de 144.79 metros cuadrados en la forma y términos establecidos en el dictamen respectivo. Le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente y corresponde el... Sí, con su permiso, también de la Comisión de Planeación de Desarrollo Urbano y Obra Pública donde se solicita, autorice decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Niño perdido número 54 en la delegación de Capilla de Guadalupe a favor del ciudadano Benjamín Jiménez Vargas con una superficie de 238.47 metros cuadrados. Entonces, ¿cuánto? Les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza a decretar formalmente la regularización de propiedad privada ubicada en la calle Niño perdido número 54 de la delegación Capilla de Guadalupe municipio de Tepachán a favor del ciudadano Benjamín Jiménez Vargas con una superficie de 238.47 metros cuadrados tal como lo establece el dictamen anexo. Les solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso E. Sí, con su permiso. El inciso E es para decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Ciprés número 27 en la delegación de Capilla de Guadalupe a favor del ciudadano Mario Ángel Jiménez López con una superficie de 152.54 metros cuadrados. ¿Es cuánto? De la misma manera les pido levanten sus manos si están a favor de aprobar el punto expuesto. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Ciprés número 27 de la delegación de Capilla de Guadalupe municipio de Tepachán a favor del ciudadano Mario Ángel Jiménez López con una superficie de 152.54 metros cuadrados de conformidad con el dictamen correspondiente. Le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente y corresponde al inciso F. Sí, con su permiso. El inciso F es para decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Ciprés Miguel de Bolonia número 153 en la colonia El Pedregal aquí en la cabecera municipal a favor del ciudadano Juan Francisco Javier Juan Francisco Javier Gómez del Garillo con una superficie de 90.722 metros cuadrados. Es cuanto. Gracias. Les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. El acuerdo queda de la siguiente manera. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Fray Miguel de Bolonia número 153, colonia denominada El Pedregal de este municipio a favor del ciudadano Francisco Javier Gómez del Garillo con una superficie de 90.722 metros cuadrados en la forma y términos establecidos del dictamen respectivo. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde, le insisto, G. Con su permiso, esto también es de la Comisión de Planeación de Desarrollo Urbana y Obra Pública donde solicita y se autoriza a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Turbí de 260 en la delegación de Capilla de Guadalupe a favor del ciudadano Miguel Monsillo González con una superficie de 215.62 metros cuadrados. Habiendo quedado ya explicado con anticipación les pido levanten sus manos si están a favor de aprobar el punto expuesto. A favor. Por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Turbí de 260 delegación de Capilla de Guadalupe municipio de Tepantlán a favor del ciudadano Miguel Hermosillo González con una superficie de 215.62 metros cuadrados tal como lo establece el dictamen anexo. Le solicito a la Secretaría General de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso H. Sí, con su permiso. El inciso H es para decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la carretera Tepatitlán-San José de Gracia sin número a favor del ciudadano Arturo Hernández González con una superficie de 198.293 metros cuadrados. Les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. A favor. Por unanimidad se ha hablado. Conchita se ha hablado. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la carretera Tepatitlán-San José de Gracia sin número municipio de Tepatitlán a favor del ciudadano Arturo Hernández González con una superficie de 198.293 metros cuadrados de conformidad con el dictamen correspondiente. Les solicito a la secretaria general de lectura el siguiente punto que corresponde al inciso I. Con su permiso. Este también es de la Comisión de Planeación de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para que se autorice decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Abasolos sin número esquina con Ramón Corona aquí en la Colonia Centro a favor del ciudadano Honorio Serrano Legazqui con una superficie de 191.36 metros cuadrados. ¿Es cuánto? Les pido levanten sus manos si están a favor de aprobar el punto expuesto. A favor. Por unanimidad se aprueba. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Abasolos número sin número esquina con calle Ramón Corona Colonia Centro municipio de Tematilana a favor del ciudadano Honorio Serrano Legazqui con una superficie de 191.36 metros cuadrados en la forma y términos establecidos en el dictamen respectivo. Le solicito a la Secretaría General de Lectura al inciso siguiente que es el inciso J. Sí, con su permiso. También dictamen de la Comisión de Planeación de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Gara Azul en el fraccionamiento denominado La Loma aquí en la cabecera municipal a favor del ciudadano José Guadalupe Pérez Alvarado con una superficie de 651.05 metros cuadrados. ¿Es cuánto? Le solicito levantar las manos a la favor de aprobar el punto expuesto. Regidor Toño, a favor. A favor. Muy bien. Se apaga con unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Gara Azul sin número fraccionamiento denominado La Loma municipio de Tematitlán a favor del ciudadano Guadalupe Pérez Alvarado con una superficie de 651.05 metros cuadrados tal como lo establece el anexo el dictamen anexo. Le solicito a la Secretaría General de Lectura al punto siguiente que corresponde al inciso K. Con su permiso. También de la misma comisión es para que se autorice a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Francisco y Madero número 143 en la delegación de Capilla de Guadalupe a favor del ciudadano José Alfonso Franco Morales con una superficie de 99.86 metros cuadrados. ¿Es cuánto? Les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. A favor. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Francisco y Madero número 143 de la delegación Capilla de Guadalupe municipio de Tepatrán a favor del ciudadano José Alfonso Franco Morales con una superficie de 99.86 metros cuadrados de conformidad con el dictamen correspondiente. Le solicito a la Secretaría General de Lectura al punto siguiente que corresponde al inciso L. Sí, con su permiso. Este es otro dictamen de la misma comisión donde solicita se autoriza a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Cuauhtémoc, esquina con calle de algo sin número en la delegación de Capilla de Milquillas a favor del ciudadano Héctor Amézquita Silva con una superficie de 156.606 metros cuadrados. ¿Es cuánto? De la misma manera, le quito que levanten su mano o tarjetón si están a favor de aprobar el punto expuesto. ¿Regidor Toño? ¿Regidor Toño? ¿No escuchamos el sentido de su voto? ¿Nos aprueba por unanimidad de los o mayoría de los presentes? El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Cuauhtémoc, esquina con la calle de algo sin número delegación Capilla de Milpillas, municipio de Tepatitlán a favor del ciudadano Héctor Amézquita Silva con una superficie de 156.606 metros cuadrados en la forma y términos establecidos en el dictamen respectivo. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponda al inciso M. Sí, con su permiso. Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbana y Obra Pública para que se autorice a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle de Goyado número 173 en la delegación de Capilla de Guadalupe a favor del ciudadano Francisco Javier Montes de León con una superficie de 346.80 metros cuadrados. ¿Cuánto? De la misma manera les pido levanten su mano si están a favor de probar el punto expuesto. Regidor Toño. Pues igual una niñada de los que están presentes. El acuerdo queda de la misma manera. Se autorice a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle de Goyado 173 de la delegación de Capilla de Guadalupe en el municipio de Tepatrán a favor del ciudadano Francisco Javier Montes de León con una superficie de 346.80 metros cuadrados tal como lo establece el dictamen anexo. Les solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde al insisto N. Sí, con su permiso también dictamen de la misma comisión donde solicita se autorice a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Carlos Fuentes sin número en el fraccionamiento denominado Popotes de Abajo aquí en la cabecera municipal a favor del ciudadano Juan Ángel Hernández Muñoz con una superficie de 139.05 metros cuadrados es Juan De la misma manera les pido levanten sus manos y estén a favor de probar el punto expuesto a favor en este caso si se escuchó la voz del elegidor Toño es por una niñera el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Carlos Fuentes sin número fraccionamiento denominado Popotes de Abajo municipio de Tepatitlán a favor del ciudadano Juan Ángel Hernández Muñoz con una superficie de 139.05 metros cuadrados de conformidad con el dictamen correspondiente le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso O y con su permiso esto también es un dictamen de la comisión de planeación de desarrollo urbano y obra pública para que se autorice a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Pedro Medina 261 aquí en la cabecera municipal a favor de la ciudadana Rosa Baez Aceves con una superficie de 170.41 metros cuadrados ¿es cuánto? nuevamente le solicito levanten su mano a favor unanimidad se aprueba el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Pedro Medina 261 cabecera municipal de Tefaitlán de Morelos, Jalisco a favor de la ciudadana Rosa Baez Aceves con una superficie de 170.41 metros cuadrados en la forma y términos establecidos en el dictamen respectivo le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso P si con su permiso este es un dictamen de la comisión de planeación de desarrollo urbano y obra pública donde solicita primero se autoriza dejar sin efecto los acuerdos de ayuntamiento número 787-2015 diagonal 2017 de fecha 2 de agosto del año 2017 y 198-2018 diagonal 2021 de fecha 7 de marzo del año 2019 segundo se apruebe permutar un predio urbano propiedad del ciudadano Rodolfo Acosta González localizado por el boulevard Anacleto González Flores Norte esquina con calle Valencia con una superficie de 130 metros cuadrados según escrituras y actualmente con una superficie de 57.87 metros cuadrados debido a la afectación que sufrió el predio en una superficie de 72.13 metros cuadrados con la ampliación del citado boulevard dicha afectación se permuta por dos predios urbanos propiedad municipal siendo estos los siguientes el primero es un predio urbano ubicado en la calle Salamanca sin número esquina con Toledo en la colonia Jardín Español de esta ciudad con una superficie de 46.44 metros cuadrados con una cuenta predial U015115 con valor de 190.000 pesos según avalúo comercial de fecha 15 de diciembre de 2020 punto número dos predio urbano ubicado en la calle Los Conejos sin número entre la calle y la muralla en el fraccionamiento de Los Conejos de esta ciudad con una superficie de 57.18 metros cuadrados según escrituras y con cuenta predial U022812 con un valor de 116.000 pesos según avalúo comercial de fecha 15 de diciembre de 2020 tercero dicha pregunta cubre el 100% de indemnización de la afectación al predio de propiedad del ciudadano Rodolfo Acosta González ubicado por el boulevard Anacleto González Flores esquina con la calle Valencia de esta ciudad de conformidad con los valores arrojados en los avalúos comerciales de cada terreno cuarto los gastos de escrituración correrán a cargo del solicitante que es el ciudadano Rodolfo Acosta González representado legalmente por el ciudadano Alejandro Ramírez Romo quinto se faculta a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos alisco a los ciudadanos Marielena de Andaluz Tierra Salvador Mora López y Lucía Lorena López Villalobos en su carácter respectivamente desde presidente síndico y secretario general para firmar la escritura correspondiente sexto se autoriza la desincorporación del patrimonio municipal de los bienes inmuebles ubicados el primero en la calle Salamanca sin número esquina Toledo en la colonia Antecolote de esta ciudad con una superficie de 46.44 metros cuadrados con cuenta predial U015115 y el segundo ubicado en la calle Los Conejos sin número entre la calle y la muralla en el fraccionamiento de Los Conejos de esta ciudad con una superficie de 57.18 metros cuadrados con cuenta predial U022812 lo anterior se solicita con fundamento en los artículos 36 fracción 56 y 6 84 fracción segunda inciso E de la ley del gobierno de la administración pública municipal del estado de Jalisco es cuanto adelante elegido Luis Arturo tiene el gusto de la voz gracias este tema si recuerdan en la comisión lo hemos visto dos veces una primera cuando se otorga se reconoce la afectación y se otorga pues el derecho a que se entreguen esos terrenos nosotros en la comisión en este ejercicio lo que hicimos fue rectificar el acuerdo porque había un levantamiento topográfico que no coincidía con un metro ahora ya revisando para entregar la posesión de estos terrenos el terreno que se encuentra ubicado por la calle doctor Rubén Martín del Campo cuenta con una limitante para ser entregado por eso la propuesta que se le hace al solicitante al ciudadano Rodolfo Acosta González es hacer la permuta y si se fijan de los acuerdos anteriores desaparece el predio de esa calle y se ubica un predio en la zona de los Conejos por ahí donde está el espacio público a un costado está ahí como a 50 metros un terreno propiedad del ayuntamiento de 57 metros con estos dos predios el predio ubicado en la calle Salamanca y el predio ubicado en el área de los Conejos en la zona de los Conejos queda completamente cubierta la afectación que se le hizo de los 72.13 metros cuadrados ubicados por el Boulevard Anacleto González Flores Sindicatura revisó que estos dos predios no tengan ninguna limitante para poder ser otorgados y lo vemos a bien el autorizarlo es cuando adelante doctor Demetrio sí muchas gracias este nada más un punto aclaratorio en el punto número sexto menciona ahí que dice que la calle más bien en la calle Salamanca sin número en la esquina con Toledo en la colonia El Tecolote ahí es un error de redacción debe decir colonia Jardín Español porque ese es el que viene el original en el punto número segundo yo estuve revisando que se repite ese error en las demás hojas pero aquí en este caso sí perdón las demás hojas que nos dieron para revisar este punto en todo el legajo entonces ahí debe de corregirse debe decir en vez de Polonia El Tecolote debe decir Polonia Jardín Español nada más para cuestión de redacción y lo segundo exactamente como comentaba el regidor Luis Arturo el terreno del doctor Martín del Campo no se pudo permutar no se pudo negociar porque en la carta que hace esta persona nos comenta que tenía un gravamen hipotecario y un asunto jurídico con otro tercero pues yo creo que sería interesante como es propio del ayuntamiento como sugerencia ver la forma que ese terreno quedara regularizado para que nos pudiera servir de repente para un otro tipo de negociación o de pregunta como esta pero que quedara debidamente arreglar ese problema gravamen hipotecario que tiene y el asunto jurídico que hay por ahí en este caso yo creo que Chava nos pudiera después apoyar para que esto quedara bien legal y que pudiera ser negociable es todo lo que quiero comentar nada más muchas gracias bueno adelante Chava si gracias gracias señor presidente doctor efectivamente como bien comenta no se pudo proceder con este predio por la por la situación jurídica que prevalece desafortunadamente no es una condición nada más del predio en cuestión es una condición de toda la colonia hay un hay un tema ahí de recepción del fraccionamiento con toda la colonia se está trabajando en ello ya tenemos por ahí algunas propuestas con los fraccionadores originales y estamos estamos buscando la manera de de poderles recibir bajo ciertas condiciones de cumplimiento y vaya ahorita el balón está en cancha de ellos ya la propuesta de aquí de sindicatura ya se las dimos necesitamos una fianza de cumplimiento para poder recibirles y estamos con ese tema pero antes de subir este punto que ahorita nos ocupa para no volver a caer en el mismo error nos dimos a la tarea de que estos periodos ir a ver que estuvieran totalmente accesibles que tuvieran las escrituras bien bien elaboradas que no hubiera ningún impedimento que nos permitiera llevar adelante el acuerdo para no tener que corregirlo de manera posterior entonces por lo pronto esto está está revisado y la otra parte pues está trabajando ojalá y antes de salir de la administración podamos tener recibido también ese fraccionamiento gracias es cuanto gracias Chava gracias entonces les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto con las modificaciones que nos hizo el doctor Demetrio a favor se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza dejar sin efecto los acuerdos del ayuntamiento número 787 punto guión 2015 diagonal 2017 de fecha 2 de agosto del año 2017 y el 198 guión 2018 diagonal 2021 de fecha 7 de marzo del año 2019 segundo se apruebe preguntar un plenio urbano propiedad del ciudadano rodolfo acosta gonzález tal como se establece en el dictamen anexo con la modificación que nos hizo ver el doctor demetrio de igual manera se autoriza los demás puntos del libro le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde varios uno si con su permiso punto número uno de los varios es una solicitud de la presión del partido movimiento ciudadano por conducto del regidor luis arturo casillas peña presidente de la comisión de planeación de desarrollo urbano y obra pública donde presentan un dictamen para que se autorice primero el diseño con piedra pórfido del proyecto denominado remodelación de la plaza principal plaza de armas en la cabecera municipal segundo asimismo se autorice el inicio de las obras con el levantamiento del piso es Juan nuevamente doctor de la voz gracias bueno pues si recuerdan al cierre del ejercicio fiscal pasado autorizamos en el pleno un proyecto para remodelar lo que es la plaza de armas tuvimos la reunión en la comisión de obras públicas porque quedó pendiente el revisar lo que es el diseño del proyecto como tal en este momento lo que se está solicitando es que autoricemos el diseño que revisamos de manera exhaustiva aquí agradecer a todos los que se involucraron el colegio de arquitectos el colegio de ingenieros que estuvieron y están todavía porque haré una observación más adelante ellos también se sumaron a este a este proyecto aportaron ideas y lo siguen haciendo y el diseño pues que que tenemos en nuestras manos el cual es el que se está proponiendo para que autoricemos es un diseño con piedra pórfido y de ahí ya parte el trabajo como tal y en este momento pues lo que se solicita es autorizar ese diseño para la remodelación de la de la plaza principal en nuestra cabecera municipal la plaza de armas y al mismo tiempo se inicie las obras con el levantamiento del piso quiero aclarar pues que también se estará trabajando en un proyecto integral si recuerdan sacamos un punto de acuerdo el cual ya se turnó para que se empiece a trabajar en un proyecto integral es cuando adelante elegidor Chacho tiene el uso de la voz muchas gracias y buenas tardes a todos abonando un poquito más a este tema porque porque yo considero como ustedes que este tema es algo muy importante y además para que ustedes conozcan los que nos escriben en la comisión de planeación de obra pública y sobre todo para los que nos están viendo y los medios de comunicación que también nos están viendo porque al final de cuentas esta es una obra de alto impacto para el municipio de Tepaditlán en específico para la cabecera municipal ya que es una intervención a la plaza de armas que si mal no recuerdo presidenta usted nos había comentado que tenía alrededor de 40 o 45 años que no se le había hecho una un trabajo de esta magnitud ¿no? y sí poner en contexto que originalmente en la comisión de obra pública creo que fue la última del mes de diciembre la propuesta era la aprobación de 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 proyecto y ejecución de 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 la obra de cambio de del piso de la plaza de armas con piedra pórfida y en la comisión llegamos a la conclusión de que primero mejor autorizáramos la creación de un proyecto ya en la sesión de ayuntamiento de última de diciembre ahí en el debate que fue muy bueno por cierto si mal no recuerdo la regidora Carmelita Gallegos dio la idea de de invitar al colegio de arquitectos a participar en este en este tema y ahí aprobamos la creación del proyecto de renovación de la plaza principal y a raíz de 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 esta petición o comentario de la regidora sé que el director de obras públicas a finales del mes de diciembre se reunió con gente del colegio de arquitectos el día de ayer tuvimos la comisión donde aprobamos este tema que por la urgencia supongo por lo que comentaban en diciembre de que las máquinas no las van a prestar los del gobierno del estado para levantar la loza se metió en punto vario aunque sé que este este es un tema para meterlo en los puntos ordinarios sino en un punto vario pero se entiende por el tema del tiempo y más por el impacto de la obra insisto y por la inversión y ayer salvo mejor opinión de los que estudiaron la comisión de obra pública y planeación creo que fue un buen debate una buena discusión discusión en el buen sentido las palabras claro está duró poco más de dos horas donde participaron cuatro arquitectos y mal no recuerdo del colegio de arquitectos además de la comisión además de la presidenta y estuvo interesante porque el día de ayer no solamente también cambiamos algunas cosas el día de ayer y es lo que se propone hoy es aprobar el diseño que nos mostraron para que una vez que aprobemos este diseño obras públicas se pongan a trabajar en el proyecto integral que no sea nada más el cambio del piso sino hacer una intervención profunda en el centro histórico de nuestra ciudad y obviamente en diciembre aprobamos hasta dos millones y medio no va a ser suficiente ya tenemos el compromiso también la comisión que vimos ayer de la presidenta municipal de buscar junto con el tesorero municipal más recursos para poder intervenir de una manera más integral nuestra plaza de armas que como ustedes saben pues es como la sala de nuestra casa es donde todos los visitantes a nuestro bello municipio a nuestra ciudad es lo primero que van a ver y aparte que lo he dicho muchas veces es de los más hermosos que hay en el estado de Jalisco entonces en el transcurso de este trabajo de este proyecto si ha habido cambios gracias a la participación no solamente de quien tuvo la idea obviamente de esta obra sino de todas las fracciones edilicias que están en este ayuntamiento y importante que va a ser también seguida y apoyada por el colegio de arquitectos lo que se va a aprobar hoy es el levantamiento de la losa nada más pero a veces se va a hacer el proyecto integral para que a través de ese proyecto integral sepamos qué es lo que vamos a realizar nada más sí quería poner en contexto a grandes rasgos a todos ustedes compañeros pero sobre todo a los que nos están viendo y a los medios porque esto va a causar revuelo yo le reitero la tarde de hoy las principales obras que han hecho otras administraciones han sido las más problemáticas la 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 administración con el circuito interior que ya saben la historia esa no se ha terminado tenemos muchos problemas y yo lo que no quiero por el bien de todos sobre todo usted presidenta pues que esta obra no tenga ningún problema ningún contratiempo y que esté lo mejor posible hecha sin dejar ningún problema al ciudadano tampoco muchas gracias gracias chacho yo creo que eso es lo que queremos todos iniciando por mí que de verdad no quiero un dolor de cabeza el diciembre no enero del año que entra este diciendo que la obra quedó mal esperemos que de verdad sea una obra este perfecta y se los agradezco de antemano a todos aquí adelante maestro Luis Arturo tienen la voz muchas gracias abonando un poco más el trabajo quiero primero aclarar algo mencioné al colegio de arquitectos y de ingenieros y lo hago ahorita públicamente al colegio de ingenieros se les va a invitar en esta semana porque ahorita se vio la parte conceptual con los arquitectos y así lo mencionaron el día de ayer y a los ingenieros se les va a dar una vez que teníamos el diseño aprobado para la parte técnica se van a sumar los dos colegios la otra es decirles a los comerciantes que se está buscando la estrategia no se les va a afectar estacionamiento no se les va a afectar los ingresos porque la plaza se va a cuidar que esté cercada y además el ingreso será por una sola calle para la cuestión de los camiones para que no tengan la preocupación de que pueda haber camiones estacionados van a quedar tres de los cuatro espacios de la plaza completamente libres para sus estacionamientos y demás obviamente a partir de que ahorita lo autoricemos el diseño y el inicio vamos a darles a conocer a todas las personas porque nos interesa que la ciudadanía esté informada de los proyectos tal cual y no surge información de otra forma entonces si quería aclarar eso decirles que al levantar el piso porque se autoriza ya el levantamiento del piso para el proyecto integral necesitamos ya ver qué ductería se necesita para que posteriormente si se hace una inversión para voz datos y demás la ductería ya quede de ahí parte ese proyecto integral también en cuestión en ese aspecto por eso la premura de autorizar el levantamiento para poder ver qué hay debajo de y poder dejar ya preparada la ductería y después no tener que abrir o romper porque también si recuerdan platicamos sobre las guías táctiles para poder favorecer a personas que tienen una situación y puedan transitar por la plaza de manera segura por un espacio seguro al interior de la plaza y de manera segura como tal entonces ahorita pues la propuesta es autorizar el diseño el inicio de las obras con el levantamiento del piso y el compromiso de parte de la dirección de obras públicas repito ya se redactó con el punto de acuerdo lo que es el colegio de arquitectos el colegio de ingenieros de hecho se suma vialidad recuerden que mencionamos que licenciado Solano se suma comunicación social y obviamente haremos de conocimiento a toda la sociedad es cuanto adelante Víctor tienes el uso de la voz si gracias presidente buenas tardes compañeros pues nada más quiero compartir este otro detalle creo que no se comentó que el kiosco no se escucha Víctor no se escucha hola hola si me escuchan si si gracias nada más será el comentario sobre el kiosco para que no haya detalles de mala información a lo que comentamos no se va a atentar vamos no se va a modificar ni se va a tumbar tal vez un remozamiento para dignificar el kiosco nada más este sería todo gracias hay problemas técnicos en la computadora de la presidente dejen que vuelva ya está existiendo no más adelante chacho tienes el uso de la voz muchas gracias breve comentario este también informarles que dentro del plan de movilidad que próximamente primero vamos a estar aprobando aquí en el pleno ayuntamiento hay varias intervenciones varias estrategias que se van a realizar en la plaza de armas y en el centro histórico también este eh quedamos de que se van a considerar para que de una vez se hagan y y la verdad no tiene desperdicio esta comisión para todos los ciudadanos o medios de comunicación que quieran observarla no tiene ningún desperdicio está muy buena y hay muchos detalles y de las participaciones de todos nosotros para este proyecto tan importante gracias bueno entonces les solicito levanten su mano o tarjetón si están a favor de aprobar el punto expuesto a favor se aprueba por unanimidad el acuerdo de esta manera se autoriza el diseño con piedra pórfido del proyecto denominado remodelación de la plaza principal plaza de armas en la cabecera municipal de conformidad con el dictamen presentado y no habiendo más asuntos que tratar se da por terminada la presente sesión y siendo las las 17 con 55 minutos del día 7 de enero del 2021 recordándoles a los ciudadanos integrantes de este honorable cuerpo de inicio que la próxima sesión con carácter de ordinaria tendrá verificativo el día 21 de enero del año 2021 a las 17 horas de manera virtual muchas gracias felicidades rompimos récord yo creo para tanto punto muchas gracias a todos los recordadores